Yo Hansen ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién es este? ¿Quién es este güey que está saltando? Yo, yo Porque eres hombre Tremenda cosaza que tiene Si así es tu personaje, ¿qué tendrás abajo? A ver, checa A ver, ábrete ¡Hay una gaya! Digo ¿What? Una gaya Buenísima, grabi ¿Y quién es este? ¿Quién es este que anda persiguiendo? Es Flex, es Flex Flex, eres de color Flex, tiene tu color Tiene tu color Color de esperanza ¿Qué hacen? ¿Cómo saco la... ¿Cómo saco la... Vamos a entrar La linterna Con clic derecho A ver, me están empujando Asquerosa ¿Se supone que esta casa debería dar miedo? Pues sí Porque la verdad es que sí da miedo No da miedo Dice 9-3 al granero Entremos Los niños se fueron No tengo nada por qué vivir Me usaré a mí mismo como sebo y atraparé al granero Hola, mi amor ¡Ey! ¡Quítate! Me asustaste Segunda No mames, aquí está Creo que acá no había nada Creo que fue grave Apaguen todo, apaguen todo, apaguen todo Apáguenla, apáguenla 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 ¿Por qué llevas... ¿Por qué llevas un sartén en la hoja? ¿Yo? No Se va a ir a cocinar A ti Encontré un ángel Soy yo, soy yo ¿What? Hola ¿Hola? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué león? ¿Pero qué estamos buscando? No sé ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá hay algo! ¡Acá hay algo! ¡Está ojeando! ¡Leí señora! No sé qué choche es eso Mira ¡Wey! Aquí está... ¡A la verga! ¡Está verde! ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver ¿Digo agachar? ¿Hay algo afuera, eh? ¿Por qué suena desde afuera? ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos a romper madres! ¿O qué? ¡A la verga! ¡Alguien atoró el loro! ¿Me podrían explicar? ¿Qué quieres que te expliquemos? ¿Cómo...? ¿Cómo...? ¡Ey! ¡Grabi! 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 ¿Quieres usar esta cama con... conmigo? ¡No! ¡Ok! Bueno, podemos hacerlo en el piso ¡Hemos ido abajo, tonto! ¡Aquí suena! ¡Aquí suena! ¡Es aquí! ¡Es aquí donde suena! ¡Ven aquí! ¡Vamos al granjero! ¡Vamos al granjero! ¡Es aquí! ¡Es justo aquí donde suena eso! ¡Ah! Pues es en la granja, decían que es el pedo, ¿no? ¡Ah! Pero hay que salir por la puerta allá! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Ya, ya! Tú ahorita te matas ¿Cómo se corren? ¡Pero no hemos ido a soternos tampoco! ¡Ahí venimos! ¡De ahí venimos! ¡De ahí venimos! ¡Y hasta ahí nos vamos! Una carreta con cagada ¿Por dónde entramos? ¿What? ¡Ay! ¡Por adentro! ¡Pero supongo que es por la casa! ¡Para eso está la casa! ¡Es por la casa! ¡Es por la casa! ¡Por donde entramos! ¡Por adentro! ¡Ehhh! 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 ¡Encontré una llave! ¡Encontré una llave! ¡Encontré una llave por dos! ¡Encontré una puchita por tres! ¡Ey, Etsen! ¡Estás subvencionado! ¡Es por acá! 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 ¡Que por ahí venimos! ¡Y por ahí nos vamos! ¡Es por aquí! ¡Ah no! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dentro! ¡Dentro de la casa! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Dentro de la casa! ¡Abrelo con la llave que tienes! ¡Hola, Virgo! ¡Esa! ¿Qué pasa aquí? ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Buenas noches! ¡Ya llegamos! ¡Apague sus luces! ¡Apague sus luces! ¡Apague sus luces! ¡No mames, no! ¿Pero dónde estás? ¡No la voy a apagar! ¡Estás aquí! ¡Apague, apague, apague! ¡Estás perdida! ¡Apague, apague, apague, apague! ¡Apague! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡No hay nada! ¡¿Dónde estás, señora muñeca?! Pues no sé... ¿Qué tenemos que encontrar supuestamente acá? Mi marido compró este precio de terreno en una tribu de indígenas No sabemos qué precio fue tan fuera en parte del cementerio Y en la parte de atrás esto... Ah, sí, solo eso ¿Pero qué tenemos que encontrar? ¡Stonks! Puchitas Pues no sé... ¡Eh! ¡Gallinas! ¡Hay que coger las gallinas! ¡Gallinas! ¡PPD! ¡PPD! ¡Es de alguna forma que quería agarrarlas! ¡Ya me perdí! ¿Dónde están? ¡Ah, acá están! ¿Qué están? ¡What the fuck! No sé si viene enfrente ¿No se supone que debería haber un monstruo o algo así? Pues sí ¿Y bebés, no? Sí, el güey suena por aquí ¿Bebés? No, los bebés es para la primera Yo estoy con Flex Aquí suena, aquí suena Está arriba, está arriba Pero... ¿What? ¡Ay! 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 ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué no despertó? ¡Ese es tu culpa! ¡Grabi también! ¡Se quedó Flex solo! ¡Perdimos a Flex! 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 ¡En el piso revivirme! ¡Y cómo bien cuando se revive! A ver, vamos por él, vamos por él ¡Todo juntos! ¡Todo juntos! ¡Sin separarnos! ¡Sin separarnos! ¡Yo no vendría por mí! ¡Todo juntos! ¡Sin separarnos! ¡Corren! 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 No es un enano, es él Ah, bueno Es él, pero está como que Agarrándose la gana Estás agachado Me dice que estoy herido ¿Y cómo te curamos? Bueno, me curaron o me voy a morir ¿Pero cómo lo curamos? Todos juntos Ahí está adentro Ahí está, ahí está Se fue a granero, lo vi Creo que se agarró una gallina, me curó No, a beso Agárrala, agárrala Agárrala, agárrala No, no se puede Si te curas, si te curas Si te curas Al cuarto Al cuarto Gravi, te perdí Gravi, ¿qué hacemos para curarlos? No sé Le di al escape, pero no sale nada de curar No entiende nada Dale, Gravi, vámonos de afuera ¿A dónde vamos, amigo? Gravi, ¿dónde estás? Gravi, te he perdido Ey, se miró para acá Él nos va a coger Ya le agarré otra Ay, no asustes Gravi Creo que las tengo que meter al gallinero Sí, sí, sí En un gallinero, seguro Gravi ¡Ay! ¡Me asustaron, tonto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavali? Aquí andábamos fresqueando Derrapando confianza Ey, pero ¿cómo entró el granero? Gravi está detrás de ti, ¿eh? No Aquí está, aquí está Ey, tonto, 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 tonto Te quito la gallina Se comió la gallina Hola, Arabi No está en cuatro Agarra, la garra, la garra No está en cuatro Uy, ya, ya está La tengo, la tengo, la tengo No, no la tengo que dejar Ok, ¿ya usted es correría? Pero, espera, necesito Para... ¡Corre! ¡No! ¡A la maya! Amigo El abuelito me comió Ey, le comió a la puchi La puchi gang ¿Y cómo pasó al granero? No me acuerdo Ya dejaste matar, Lesslie Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Atrás de ti ¿Hola? A ver No, no, ¿dónde está, güey? Hola, Lesslie, león Espérate que me va a... ¿Por qué traes una gallina? Así como si fuera a bolsa de supermercado A ver ¿Se puede ir por acá? Yo cojo las bolsas de supermercado así A ver que me mate ¿La viste? Pero es que se está yendo por otro lado el viejo Ya me mató, güey ¿Por eso? ¡Ah, no! ¡Se comió a la gallina! ¡Y no me comió a mí! El viejo quiere tocar a Lesslie ¡Pana! Creo que si tienes una gallina no te puede comer Sí, pero ya me comió ¡A la verdad! ¡Juntos, juntos! Aunque no nos pase nada juntos ¿Por qué estás triste, Pana? Apagan la luz Todos estamos demasiado débiles para continuar ¡Nos vemos! Amplacished ¡ens סstej Savannah! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡ cœur nossa... ¡Nos vemos!